Seguramente nuestros productores van a poner en pantalla la imagen esa que mostraba la bahía de Montevideo hace un rato. Hacíamos referencia a que había un par de nubes que pintaban el arranque de este día y decíamos que las precipitaciones podrían llegar el fin de semana. Pero, ¿a quién vamos a recibir? Al hombre que sabe. Como debe ser, aquí lo tenemos porque es quien nos da, nos canta la justa. No, vino Nubel. Al final vino Nubel. Bueno, como no había, claro. ¿Cómo estás Nubel? Buen día. Buen día, ¿cómo estás Nubel? Buen día, ¿cómo estás? Bien, todo bien. ¿Cómo tenemos este tiempo? No, ya se viene cumpliendo lo que se había anticipado, ¿no? Es decir, que a partir del día jueves... Bueno, nuestra productora no quiere poner la imagen de Nubel. No, no, puso. No quiere poner la imagen. Ya bien, director, por favor. Como veíamos, la negociación comienza a aumentar. Esto como consecuencia que ya venimos con varios días de viento del sector norte. Estuvimos días prácticamente despejados. No había mucha humedad. A partir de hoy la humedad es bastante más importante. Usted habrá notado que la humedad... Mira cómo está. Sí, ahora sí le puse la... A partir de hoy la humedad es mucho más importante. Usted habrá notado que la mañana incluso es bastante más pesada que días anteriores. Sí. Se siente esa pesadez. Y bueno, tenemos un poco más de viento del sector norte. Y esto genera que la humedad comienza a aumentar de forma notoria. Comienza a aumentar la nubosidad en estos momentos más que nada por la zona suroeste y sur del país. Sobre el norte todavía hay muy poca nubosidad. Y temperaturas muy elevadas. En el día de hoy nuevamente una temperatura de 30, 31 grados aquí en la capital. 34, 35 grados sobre la parte norte y litoral. Térmicas que van a estar por encima de estos valores. Comienza a ser ya un poco lo que comienza a predominar la zona. Y en la noche próxima, bueno, ahí las temperaturas son complicadas para descansar. Es decir, vamos, la próxima madrugada la temperatura se va a mantener en torno a 20 a 22 grados. Por lo tanto, pesada, húmeda, agobiante. Esa noche y bueno, mañana va a ser el peor día en cuanto a que vamos a tener que soportar mucho calor, mucha humedad. Mañana va a ser una jornada agobiante y vamos a estar deseando que llueva para sacar el calor. ¿Y a la noche llueve? No, el sábado. El sábado. Mira, mejor, perdón. En la noche del viernes sobre la zona norte del país pueden aparecer algunos chaparrones, alguna lluvia. Pero solamente en el norte, más que nada la parte litoral norte del país. Y la lluvia generalizada a partir del sábado. Comienzan por la zona suroeste y litoral y luego se van a estar extendiendo al resto del país. Aquellos que tengan alguna actividad en la noche del sábado, acaso, en la zona sur y oeste del país, diría que no hay mucho inconveniente porque va a mejorar a esa hora. Lo que vamos a notar es un cambio de masa de aire. Es decir, vamos a dejar este calor para pasar a tener unas jornadas templadas. Temperaturas que van a estar cercanas a los 18, 20 grados. ¿Qué está pasando ahora, Nube? Parece que el verano se adelantó, que está ansioso. Y que la temperatura es más veraniega que de primavera. Y no, y se va a adelantar. ¿Se acuerdan que lo que venían diciendo? Es decir, que a partir de noviembre las cosas cambiaban. Es decir, hasta octubre todavía teníamos algún pulso de aire frío, que es lo que se puede llegar a dar. Y bueno, pero que ya a partir de noviembre, un verano que se adelanta, temperaturas que comienzan a acertar rápidamente, mucho calor, tenemos muchas horas de sol. Es muy complicado para la parte agrícola. ¿Por qué? Bueno, porque el secamiento es notorio. A pesar de que hay lluvias, se evapora muy rápidamente la humedad que se genera. De miedo que tenemos mucho calor, tenemos viento en el sector noreste, polos granos, que es lo predominante en esta época del año. Y bueno, ayuda a que el secamiento sea cada vez más notorio. Y esto puede estar complicando lo que hablábamos más temprano de la aparición de dengue, de mosquitos. Sí, va a complicar. Sí, sí, vamos a tener calor. Por un momento algún episodio de lluvia, la humedad que comienza a ser un poco más frecuente. Bueno, y sabemos que con calor y un poquito de humedad, calor es cultivo para los mosquitos. Así que hay que empezar a tomar las precauciones, hay que empezar a usar repelentes, porque normalmente se complica. Y se va a complicar y se adelanta esta complicación. Porque por lo general, viste que siempre estábamos en finales de noviembre, principio de diciembre, cuando comenzaba a ser un poco más importante. Pero ahora ya podemos decir que la situación se complica. Y con esta lluvia, por ejemplo, que se espera en el sábado, donde no bajan las temperaturas... Claro. Tenemos que descacharrar. ¿Cómo es que se dice? Descachir. Porque descacharrar es aquello de sacar del agua... Descacharrizar. Descacharrizar. Hay que empezar a hacer eso, ¿no? Esto de cuidar que no quede agua en cualquier tipo de recipiente que tengamos al aire libre, porque ya se puede complicar. Ya se complica, ¿no? En zona es húmeda, normalmente hay los mosquitos también. Es una cosa que... La vegetación, en esta época todavía tenemos... No olvidemos que el nitrógeno explota con mucho calor, tenemos poca humedad, explota el nitrógeno y se genera ese verdor. Bueno, en los verdores, por lo general, si hay un poquito más de humedad, bueno, y los mosquitos están normalmente ahí. Núbel, antes de que se vaya, ayer dábamos cuenta de una noticia que impactó y son las precipitaciones en España, inundaciones tremendas ahí en la zona de Valencia, bueno, muchos muertos como consecuencia de esto, que algunos dicen no se esperaba. ¿Qué pasó exactamente ahí? Bueno, es una... Es una depresión en altura, digo, que es una depresión que se genera a niveles altos, ¿no? Es decir, bueno, es una depresión que se genera a niveles altos, ¿a qué se debe esto? Sabemos que nosotros la circulación general atmosférica tiene dos episodios, tiene una corriente en chorro, que son los que regulan la energía del planeta, ¿no? Es una polar y otra subtropical. ¿Qué es lo que ocurrió? Es decir, que cada tanto se desprende de esa corriente, que es circular, se desprende como, digamos, como que se desprende en un globo, se escapa un globo de esa corriente en chorro y esa es la famosa gota fría, que por lo que ocurre también en nuestras latitudes, y bueno, y que ahí se llama, tiene ese nombre, DANA, ¿no? Es decir, bueno, es lo que genera. Es un área de bajas presiones, hay bajas presiones en ese globo que se desprende y por lo general, zonas de bajas presiones, al igual que en nuestras latitudes, están asociadas a condiciones de mal tiempo. No necesariamente las DANA, esta depresión en altura, digo, no necesariamente genera mal tiempo, no necesariamente genera esto, han pasado un montón de este tipo de fenómenos asociados a esta misma gota fría, pero que no genera este tipo de fenómenos. Sí, por momento, ha generado, ha habido otros fenómenos, ha habido otras DANA que también han generado este tipo de fenómenos, pero que no es lo común. Por lo general la gente... ¿Esto se puede prever? Se puede prever. Se puede prever. Se puede prever. Pero como yo siempre digo, hay que estar muy atento. Estamos ante un cambio climático global. ¿Qué significa esto? Que el profesional, el meteorólogo, tiene que estar muy atento a los cambios, ya no es aquello que veíamos una situación, nos íbamos a costar dormir, nos levantamos la otra día a las 7 de la mañana y podía tener un movimiento cortito. Hoy los cambios se aceleran muchísimo, por lo tanto, hay que estar muy atento, es decir, las imágenes satelitales, lo que son los modelos numéricos, eso te lo van dando, pero tenés que estar atento, tenés que estar muy conscientizado y estar muy atento y no temblarte la mano cuando las condiciones están dadas para que haya un tipo de alerta. Yo siempre digo... Hay la gran queja que hay en este momento allí, ¿no? Claro, me acuerdo usted cuando decía el verano pasado que íbamos a tener 50... 50 grados. 50 grados. Y algunos decían que estaba loco. Estaba loco y tuvimos 54. Pero en España en este momento hay una gran crítica, justamente porque no se advirtió con tiempo, la gente no esperó que fuera así y los agarró de sorpresa. A todo, al sistema de emergencia, increíble, ¿no? Por eso, porque hay cosas que vos decís, bueno, no se pueden, digo, ante una situación caótica, pero por lo menos lo que son, el riesgo humano lo podés minimizar. Digo, sabemos que hay cosas que no se pueden minimizar, yo qué sé, si viene una cantidad de agua de ese y se destruye infraestructura, bueno, es complicado si no estás preparado para eso. Pero lo que decís, el riesgo humano sí, porque vos decís, bueno, mire, tal situación, evacuemos, salgamos de acá, no nos vamos, no anden en la calle, no suspendan colegios, no sé, suspendan actividades, eso sí lo podés hacer. Claro, agarró a la gente arriba del auto, haciendo sus anubidades. De hecho, sí, sí, la Cancillería del Uruguay ya emitió ayer un comunicado expresando, bueno, su profundo pesar, más allá de que afortunadamente no hay víctimas uruguayas, ¿no? No, uruguayas no hay. No, uruguayas no hay, exactamente, como te decía, hasta el momento, digo, no te olvides que esto es una situación muy complicada, hay mucha gente que está desaparecida, digo, el número de víctimas fatales es muy alto. Más de 90 en este momento y todo lo que va a aparecer. El nube no se vaya sin decirnos, domingo y lunes, ¿cómo venimos? Bueno, el domingo libre lluvias, el domingo una jornada agradable, va a bajar un poquito la temperatura, pero no hay lluvias, hay sol el domingo. Como les decía, recuerden que a partir ya de la tarde del sábado comienza a mejorar, haciendo un poco la temperatura, el domingo no hay lluvia, el lunes sí, nuevamente tengo un episodio de lluvia, el lunes a la tarde lluvias y tormentas que van a estar afectando nuevamente prácticamente todo el país. Nubes, hasta la semana que viene. Bueno, que tengan un muy buen fin de semana y que lo disfruten a pesar de esta lluvia, que también es buena la lluvia. Muy bien.